Nosotros, fundamentados en el derecho, estamos seguros de que tenemos la legalidad, la legitimidad para ejercer las funciones directivas que nos fueron conseguidas en votación legítima, legal, el 2 de enero y que no hay ninguna razón de orden jurídico para revocarnos el derecho a participar en esta dignidad. Por lo tanto, con la decisión que toma la coalición de la Asamblea de nombrar hoy una nueva junta directiva de revocarnos a nosotros nuestros derechos, nos vemos en la imperiosa necesidad de demandar la defensa de nuestros derechos vulnerados mediante una acción de tutela transitoria que se hace con el propósito de que se acelere la resolución de este conflicto y se protejan los derechos vulnerados. Hoy mismo procederemos a radicar esta tutela con ese propósito de que rápidamente se dirima este conflicto por una falsa interpretación del contenido del fallo del Tribunal Superior de Antioquia que determinó que el periodo de las juntas directivas fuera de un año y no de seis meses. O sea que en diez días ustedes tendrán una respuesta positiva o negativa y entonces eso obviamente variará la de ello que tome alrededor de la mesa directiva con los 15 diputados que están participando. Sí, por eso nos toca apelar a la tutela, nosotros fuimos muy generosos en explicaciones con todos los diputados, compartimos a cada uno de ellos las fallas sobre problemas similares a cada ciudad de la Secretaría de Colombia y les fuimos muy explícitos sobre los grandes riesgos jurídicos que están asumiendo. En todo momento siempre fuimos diligentes con ellos, siempre a su servicio, sin discriminar de ninguna manera a ninguno por el propósito de que no se cometiera un error como en el que lastimosamente hoy incurren. Nos da sinceramente mucha lástima por Antioquia, por la Asamblea, puesto que el objetivo nuestro al postularnos y la función que nos delega la ciudadanía al elegirnos es velar por los intereses más caros de la comunidad, estar al servicio de la gente más necesitada, acompañar al gobierno cuando sea pertinente y hacer el control político necesario para que el plan de desarrollo se favorezca a la población, a la comunidad, velar para que en verdad en Antioquia no se pierda un peso, para que prime la transparencia, la legalidad, la legitimidad y el plan de gobierno del gobernador que ahora se plasma en plan de desarrollo en verdad beneficia a todos los primeros departamentos. Para eso fue que nos eligieron y no fuera a estar en una rebatiña interpretando la legalidad con amaño para favorecer intereses particulares que lo que hacen es generar un conflicto grave al interior de la Asamblea, le quitan la legitimidad, nos enredan a todos en vez de permitirnos enfocarnos en la construcción del plan de desarrollo para que las comunidades de todo el departamento especialmente las más necesitadas se beneficien rápidamente en este cuatrenio del gobernador ¡Gracias! ¡Gracias!